Me vine a Perú, como ya todos saben, la situación en Venezuela no estaba bien. Cuando llegamos no pude matricular a los chicos, ya las clases estaban avanzadas. Ante este gran problema se crea el proyecto Mejores Oportunidades Educativas para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Perú. El proyecto Mejores Oportunidades sale justamente para poder responder a este tema de cómo ayudamos a las familias migrantes a poder incluir a sus hijos de manera efectiva y adecuada en el sistema educativo. Esta iniciativa fue implementada por RET en asocio con UNESCO, Plan Internacional y UNICEF. Esta iniciativa ha sido posible gracias al aporte y preocupación de Education Can't Wait, que trabaja temas de educación en contextos de emergencia a nivel global. Este proyecto lo que buscó justamente fue brindar mejores condiciones para el acceso de los niños y niñas y adolescentes al sistema educativo formal en el marco de que le dábamos herramientas al Estado para que sus protocolos, sus procedimientos fueran un poquito más flexibles y no impidieran el acceso. Y por otro lado, también brindarle mejores capacidades, mejores condiciones a los niños, niñas y adolescentes mediante procesos de capacitación que les permitieran acceder de mejor manera al sistema formal. Para cumplir con el primer objetivo, se utilizaron dos estrategias. La incidencia en políticas públicas y la asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y comunidades locales. Hay que trabajar con las autoridades, con los especialistas de la SUGEL, de la ADREL, para crear conciencia sobre este tema, al mismo tiempo que se desarrollan programas en la comunidad para las familias, para las niñas, niños y adolescentes. La incidencia nos permite fortalecer herramientas que dan sostenibilidad a la intervención. Y trabajar con la comunidad también ha sido muy importante porque la sensibilización hace que las familias estén empoderadas del proyecto, que sientan no solo que son beneficiarios, sino que también son parte de este proceso. Estas dos vertientes, digamos, de componentes que son parte del proyecto, hacen que el proyecto sea sostenible y que la intervención pueda continuar después de que nosotros nos vayamos. Sensibilizar a los funcionarios, trabajar con ellos, decirles, miren, esto es una cuestión que está en las normas, es una exigencia de nuestro país, es un derecho de todos estos niños, hay que acompañarlos a las familias, hay que darles facilidades. Cuando en mi escuela yo soy capaz de incluir a diversos tipos de niños, eso en vez de ser un problema, enriquece la vida de la escuela, en términos pedagógicos. De verdad no sabemos qué tiempo vamos a durar, ni cuántos años, ni nada, todavía no lo sabemos, ¿me entiendes? Y diferentemente de todo lo que nosotros hemos vivido, yo quiero que ellos avancen con su estudio, sean alguien en la vida, ¿verdad? Nos acercamos a las comunidades mediante campañas informativas sobre mecanismos de prevención del contagio de la COVID-19. Lo segundo era para la convocatoria de cómo matricularse para el programa educativo no formal Aprendiendo Unidos. Y debido a la situación agravada por la pandemia, se hicieron acciones complementarias como la entrega de kit educativos y vales multipropósito para familias beneficiarias del programa. Cuando recibí el kit me sentí muy emocionado. Los creyones de cera, unos lapiceros, tijeras. Cuadernos donde realizar todas mis utilidades escolares. Estaba feliz porque no tenía útiles. El programa Aprendiendo Unidos lo diseñamos en el marco del proyecto como una oportunidad para niños, niñas y adolescentes que se encontraban fuera de la escuela. Está orientado a personas de alta vulnerabilidad, ¿no? Que han venido del extranjero, en este caso nuestros amigos venezolanos. Que ellos puedan insertarse en lo que es la educación peruana para poder empezar una educación formal, ¿no? Me enteré del programa, recuerdo que fue una noche y recibí una llamada. Lo vimos por el Facebook. Que iba a aperturar el nuevo curso. Que dejaran un correo electrónico. ¿Cuál fue el objetivo principal? Fortalecer habilidades de comunicación, habilidades de matemática y socioemocionales. Y sobre todo, digamos, de una u otra manera, enganchar al niño o a la niña o al adolescente a un sistema educativo. A pesar de que somos venezolanos, nos dieron la oportunidad de seguir estudiando aquí también en Perú. Porque hay muchos niños que no están matriculados y con eso sí ya los niños pueden avanzar, no se quedan estancados. Los chicos necesitan aprender. Son personas que necesitan de nosotros. Este programa ha permitido a muchos de ellos entender de que están en una nueva sociedad, de que pueden lograr sus metas, resolver y hallar los sueños que tanto han perseguido. Aprendiendo Unidos contempló la metodología del AVP, que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son los problemas de mi comunidad? Investigo, averiguo, comparto con mis compañeros y compañeras que están en ese grupo, buscamos soluciones. Y al hacerlo, desarrollo las capacidades que yo requiero. Cuando no sabías algo, nos reuníamos todos. Era como una lluvia de ideas, nos sentíamos más motivados, muy emocionados. Viniendo aquí al salón, me encuentro con todos, nosotros llamamos y podemos jugar, nos entendemos, nos divertimos y aprendemos. Y los papás también muy contentos por esto. Escuchar a un niño decirme, Miss, gracias al programa yo he podido aprender que mi mamá es una persona resiliente. Les ha servido, han crecido y lo están identificando. Y está valorando a su madre como una persona fuerte y que sabe salir adelante. Teníamos el módulo Conociendo el Perú, el país que me acoge. Fui conociendo mucho más. El Perú tiene muchas cosas increíbles que nunca me imaginé. Enamoré de las danzas, de las comidas, prácticamente en general toda la cultura peruana. Diría yo un porcentaje que casi el 90% de nuestros chicos que no estaban en el sistema educativo nacional lograron insertarse. El programa Aprendiendo Unidos tuvo dos fases. La primera fue presencial y se trabajó en coordinación con instituciones educativas y parroquias de los distritos de Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Es importante reconocer el gran apoyo que se tuvo de parte de la ADREL, quien nos contactó con los directores o representantes de los colegios. Apoyaron y aportaron mucho con el préstamo de espacios para el desarrollo de las sesiones educativas. También tuvimos coordinaciones con organizaciones de la sociedad civil, en este caso con la parroquia, que nos facilitó dos locales. Implementamos mesas, sillas. El apoyo de la institución para el desarrollo de las sesiones ha sido muy bueno. Nos faltaron materiales, nos faltaron coordinaciones, las capacitaciones también se hacían en la oficina y hacíamos también un intercambio de experiencias de tal manera que ubicábamos los temas más críticos y le dábamos solución a nivel de grupo. Se capacitó a 11 tutores para la etapa presencial. Contó con el acompañamiento de especialistas en educación no formal. Tuvimos 15 voluntarios del Instituto Pedagógico de Monterrico. Esta primera etapa terminó en febrero, pues su objetivo era que los participantes accedan al sistema educativo formal que comenzaría en marzo. Nosotros ya estábamos viniendo a la oficina para elaborar todos los materiales necesarios para la segunda etapa. Un domingo ya íbamos a comprar las cosas para el lunes comenzar clases. Cuando dicen, cuarentena por 15 días. Llegó la pandemia y las clases presenciales se cancelaron hasta nuevo aviso. En ese momento en realidad me sentí muy triste. Pensé en mis amigos que ya no los volvería a ver por la pandemia. Yo estaba agobiada, yo estaba estresada, yo no sabía qué hacer. Uno de los grandes retos que nos trajo la pandemia a todos como consorcio, como país, como mundo, fue transformarnos e innovarnos para seguir siendo y para seguir haciendo. De ser un programa 100% presencial, había que pensar cómo hacer para que sin perder esos valores y esos principios básicos que tenía el programa continuaran. Se virtualizaron las sesiones, se utilizaron metodologías lúdicas, se usaron una serie de recursos digitales que pudieran garantizar ciertos elementos pedagógicos y metodológicos adecuados para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pudieran desarrollar realmente las sesiones y continuar con el proceso de aprendizaje. Las clases son chéveres porque te ponen a hacer mapas mentales, mapas conceptuales. Súper bonitos, estuvo súper bien de verdad y me sentí muy identificada con algunas actividades. Ya después de la cena, siempre después de las 7 de la noche, yo les facilitaba mi teléfono como mi hermana también les facilitaba el de ella. Y así podíamos ingresar más para resolverlo más rápido. Debido al nuevo contexto digital y a los aprendizajes que se tuvieron en la etapa presencial, se decidió tomar las siguientes acciones. Inicialmente, Aprendiendo Unidos estuvo trabajando en cuatro distritos de Lima Sur. Ya con el tema de virtualizar el programa, se generó la demanda en otros distritos. Y es ahí donde los socios implementadores del proyecto acordamos ampliar a todo lo que es Lima Metropolitana y también se incluyó el Callao. Existía ya una página web. Lo que hicimos fue fortalecerla, ajustarla para que pueda acoger a una plataforma educativa, en este caso la plataforma Moodle. Logramos virtualizar las sesiones. Las sesiones ya estaban elaboradas. Cuando terminaban una sección, la plataforma automáticamente le asignaba una insignia o un logro de forma de incentivarlo a continuar. Los tutores entran a hacer un acompañamiento digital o virtual a todo su grupo de alumnos. Sobre todo se convirtieron en espacios de apoyo socioemocional, donde los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes podían encontrar en su tutor un espacio y una persona que pudiera contener algunas emociones. A través de una llamada, de un mensaje, siempre se les ha dado esa motivación para poder comprenderlos, entenderlos, ayudarlos a ellos en la parte emocional. Fue una parte muy importante porque eso también les ayudó para continuar con el programa. El éxito del programa fue gracias a distintos factores como el fácil proceso de inscripción, el constante involucramiento y coordinación entre el gobierno, las organizaciones socias y la comunidad. Coordinar, articular, trabajar de manera conjunta, generar sinergias. Desde justamente lo que cada uno sabe o conoce y desde la experiencia que tiene. Trabajar en conjunto cuatro organizaciones con diversas experiencias, pero todos con un compromiso muy importante humanitario, ha sido clave. Con la suma de estos esfuerzos hemos logrado los resultados que hemos tenido. El compromiso de los tutores y los padres. Me gusta mucho enseñar y bueno, siempre me ha gustado ayudar y apoyar. Ver que las personas van mejorando, creciendo. Trabajar con ellos y sentir esa alegría de haber logrado algo me reconforta bastante. El valor de su acompañamiento estaba en ponerse un poco a disposición de la disponibilidad del niño, de su familia y de los recursos tecnológicos. Excelente como tutora, excelente como motivadora. Era como la gasolina que necesitaban cada uno de los niños. Su forma de tratar a la niña, su comunicación. Cada rático llamaba así, tiene algún inconveniente, aquí estoy, no lo dudes. Eso era mi compromiso, ¿no? Apoyarlos, ayudarlos, sin horarios. Pero con la alegría de poder ver en ellos esa emoción de querer seguir superándose, de querer seguir aprendiendo. La adaptación oportuna y de calidad al espacio digital con contenidos amigables, interactivos y que permitan la autoevaluación. El aula virtual, con su aspecto amigable, no ha hecho de que haya una deserción fuerte dentro de los chicos. La integración de distritos de mayor población venezolana y el constante aprendizaje y mejoramiento del programa. A todas las personas que han hecho posible este proyecto, de verdad que muchísimas gracias. Y a Aprendiendo Unido yo creo que le debo mucho por haberme recibido con los brazos abiertos a su programa. Gracias, porque de verdad me ayudaron mucho. Lo que hemos aprendido es estudiar.